El juez Elpidió Silva se le acumulan las imputaciones, el Tribunal Superior de Madrid le ha imputado hoy un delito de revelación de secretos por difundir los correos de Miguel Bles, el expresidente de Caja Madrid. Dani Campos, ¿cuándo deberá declarar? El juez Silva deberá volver a declarar como imputado el próximo 11 de junio en un nuevo frente judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido hoy volverle a imputar por filtrar presuntamente a varios medios de comunicación los casi 9.000 correos electrónicos que incautó al expresidente de Caja Madrid, a Miguel Blesay, todo esto después de su reciente fracaso en las elecciones europeas y de saber que el TSJ de Madrid volverá a juzgar en un mes por las presuntas irregularidades que habría cometido al enviar a Bles a la cárcel.